Pintarse la cara, dolor, esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, dolor, esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, dolor, esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, dolor, esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, dolor, esperanza, tentar al futuro con el corazón